Indudablemente fue un día de fiesta para ICAL, Instituto Correntino de Ayuda al Lisiado, en el que se concretaron varias inauguraciones. Conversamos con la doctora Analia Piazza. Es un día para celebrar. Hace bastante que veníamos trabajando por remodelar el patio, que la comisión directiva con recursos propios y la verdad es que con mucha austeridad, con mucha transparencia, logramos hacer una gran inversión, pero en beneficio de quién? De la comunidad. La sociedad está formada por personas con y sin discapacidad. O sea que tratamos de que la rehabilitación la puedan hacer de una manera que puedan ser incluidos y se logre esa inclusión social derribando esas barreras sociales que a veces es bueno colocar una rampa en lugar de una escalera o además de una escalera para que puedan las personas que no tienen una capacidad o una discapacidad motriz puedan acceder a todos los lugares sin exclusión alguna. Contémosle a la gente que no pudo venir a esta inauguración qué se concretó en el edificio tradicional de ICAL primero. En el edificio tradicional de ICAL se inauguró el servicio de enfermería y se inauguró también un gimnasio que contó con la colaboración y la donación de un grupo de profesionales de la Facultad de Ciencia Exacta dependiente de la Universidad Nacional del Nordeste. Detrás de cada placa hay historias de vida. Así es. Detrás de la placa de la enfermería, el de la señora Eli Quirós que falleció y que primeramente fue enfermera y luego quinesióloga, se recibió y trabajó todo el tiempo en ICAL. Entonces era un reconocimiento por unanimidad en memoria de ella. En lo que se refiere al gimnasio de rehabilitación es un poco el apoyo, la ayuda tanto de la universidad, o sea, de la Facultad de Ciencia Exacta más el gobierno de la provincia de Corrientes. En este edificio más nuevito, cosas muy importantes que me gustaría que las menciones. Sí. En primer lugar, la donación de la hija del vicepresidente fundador de ICAL que fue el ingeniero Antonio Piazza. Su hija, la doctora odontóloga Laura Inés Piazza de Enciso, donó todo lo necesario para que funcione el servicio odontológico. Un servicio que no contaba ICAL. Así que la comisión apostó a eso y hoy está instalado y comienza a funcionar ese servicio. Una historia de vida tuya también, que tiene que ver con familiares, con raíces. Hoy se pusieron de manifiesto hoy en ICAL. Sí, yo siempre digo un poco sonriéndome que las cosas se hacen cuando hay también ganas de hacerlo, mucho compromiso y también un sentimiento. Ahí está la picardía a veces de los mayores, de nuestros padres que transmiten el amor, el sentimiento y el servir a la comunidad. Y eso pienso que es momento a esta altura de nuestra vida que algunos de ellos están cosechando lo que sembraron. Esperemos que no los defraudemos y sigamos trabajando siempre en beneficio de la comunidad.